Monté tú en la cuatro epina Y darme tú de puñala Y no digas que me olvidía Que no me lo diga Y con el aire que tú llevas Que cuando viajas navegás La calzadón de la popa Y que tú la vas, y di ti tri-tribicina Y di ti tri-tribacan Y di ti tri-tribacan ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!